Todos los estadistas te dicen con temor el gran problema que se ha vecino. Dicen que nuestro mundo crece la población y sin embargo falta comida, se proyecta que pronto explorarán. Nos paren en busca de algas marinas, según los químicos prepararán, con ellas varios platos de cocina. Seguro que las algas mezclarán en todo nuestro plato, aunque haya queda, y entonces sí que habrá la bofeta. Para comerse un plato de lentea, llevo el embrujo de Andalucía, que me latiendo en mi corazón. Me conozco en de la tierra mía, que baila y canta, que mire usted como lo hago yo. Gracias. 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 Gracias.